Hablamos con Jesús Tejedor, nos encontramos una vez más, estamos en la escuela divina esta de Estepona, que estáis haciendo tantas cosas bonitas y que seguimos lo que ponéis, y la verdad es que esta tiene también mucha repercusión en los medios de comunicación, y nosotros también nos hacemos eco de cómo está funcionando los chicos, cómo van, se están desarrollando, cada uno pues en el medio de cocina o de sala, cómo está yendo todo esto desde que se inauguró, y queríamos saber un poquito más de cómo se está, ya que llevamos un tiempecito ya, ya hay un poquito de recorrido, ya podemos decir que hemos hecho calentamiento. Sí, hola Elena, sí, esta es la tercera ya de los almuerzos gastronómicos maridados con los vinos que hemos elegido, y la verdad que nos está yendo muy bien, hay una gran aceptación, tenemos ya reservas para varias semanas, y aquí los alumnos de cocina elaboran un menú de cinco platos que maridamos con cinco vinos. En ocasiones anteriores hemos tenido la bodega que tanto os gustó también en la vez anterior, ¿verdad?, la bodega de Puente Genil, y ahora nos hemos ido a otra denominación de origen, nos hemos ido a Castilla-La Mancha, a Albacete, y la verdad que estamos muy contentos también porque ya lo tuvimos el pasado miércoles en Málaga, y ahora lo preparamos la primera vez aquí en Estepona. ¿Cuál va evolucionando este chico? Porque estamos hablando de un centro de estudio de hostelería, en el cual están aprendiendo a la formación, a atender al público, son muchos los factores, para que luego termine un gran profesional. ¿Cómo están ellos recibiendo? Ellos ahora están haciendo lo que realmente deben hacer, que es enfrentarse ya con el público directo. Una cosa es lo que hacen en la teórica en la escuela, pero ya son prácticas en la escuela. Aquí tanto los alumnos de Aprona como el resto de alumnos están ya utilizando todo su aprendizaje anterior para ponerlo en práctica, esa relación con el cliente, ese servicio, ese trato cercano, ameno, agradable, en el que los invitados que se acercan, es decir, las personas que nos visitan, pues disfrutan de la experiencia. Los de Aprona, como tienen diferentes habilidades, pues hacen un papel muy importante a la hora de la conexión con los clientes, el contacto visual, el trato al público, como estamos viendo ahora, ¿verdad? El servicio y, sobre todo, la amabilidad. Ellos desprenden una energía que es maravillosa y es contagiosa. ¿Qué inquietudes le ves a ellos, no? ¿Tienen inquietudes de un futuro? Sí, mira, ellos sobre todo lo que quieren es sentirse, como todos queremos sentirnos útiles y es la forma de sentirse útiles en la sociedad, aportar su granito de arena. Y ellos disfrutan muchísimo en la teórica y ahora en las prácticas más, porque es desarrollar lo aprendido. La verdad es que es la tercera vez que vengo y cada vez lo veo más suerto, ¿no? Ellos ya cuando los recibes y están como muy suertos y como que ya se sienten ellos en el ambiente y que veo que les está gustando, ¿no? Los veo muy integrados. Correcto. Sí, es verdad. Nosotros vemos el día a día, cuando ellos comenzaron en octubre, la verdad que todavía estaban un poco verdes, ¿verdad? Y se van sumando cosas. Van aprendiendo conocimientos, ¿verdad? Que esos conocimientos suman. Luego van obteniendo experiencia, que la experiencia también suma. Pero lo que realmente Elena multiplica es la actitud. Y ellos la actitud la tienen de serie, vienen con la actitud ya. Son personas que quieren agradar, que quieren hacérselo pasar bien a la gente y que disfrute. Vamos a hablar de los proyectos gastronómicos de este futuro próximo. Estamos en Cuarema, entonces ya el miércoles pasado fue el miércoles Cuarema. No sé si habéis pensado en algunos menús especiales, que ya sabéis que siempre en esta época se trabaja a lo mejor con un producto más que otro. ¿Qué planes? Sí, mira, nosotros ya estamos trabajando. Hemos tenido varias semanas con este menú de degustación. Ya lo que queremos hacer es incorporar ya nuevas propuestas. Pronto abriremos ya entre semana, de lunes a jueves, con un menú diario para que puedan acceder todo tipo de personas, ¿no? De todo tipo de público y será accesible económicamente. Aunque este que tenemos ahora la verdad que es muy interesante porque son cinco platos elaborados por el equipo de cocina. ¿Se acuerdan los platos también? Porque creo que va en base de lo que degustamos en la otra ocasión, pero sí que va marinado con otro. Sí, la base del menú, este en concreto, está basado en los productos de sabor a Málaga, muy malagueño. Arrancamos con una hogaza de pan de espelta, artesana, casera, hecho aquí, sin conservantes, es un plat muy rico. Y lo acompañamos con una mantequilla dejo asado con tomillo y romero que le da un aroma y una frescura exquisita. Y también con aceite de oliva. Tenemos aceite de oliva virgen extra, ¿verdad? Ahobe de hojiblanca por un lado y verdial por otro para que con ese pan busquen esa combinación. Y la mantequilla gusta mucho. A esto siempre le ponemos un vino, ¿verdad? Luego, a continuación, comenzamos ya con un plato que se divide en cuatro partes, ¿verdad? Como degustábamos anterior, ¿verdad? La sopa, que gustó muchísimo, ¿verdad? El royal de gambón, que esto te lo va a contar luego Miguel, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego, el puerro tatemado y terminamos ese plato con un boquerón victoriano sobre un pan de cristal. Lo bonito que es también la presentación del plato, porque yo creo que por el ojo se come también, ¿no? Si visualizamos algo bonito, como que ya nos apetece dar ese bocado. Claro que sí. No te he dado muchos más detalles como el que lleva el fondo de chocolate picante, ¿verdad? Sí. Y luego, el menú es muy completo, ¿no? Porque luego ya pasamos a un surtido y variedad en quesos en textura y luego iremos al plato principal de carne, que es un cordero, y terminamos con un postre, que es una maravilla, es una tartaleta de algarroba, que está original, con dos tipos de merengues, el francés y el italiano. Y todo ello maridado con los vinos. En esta ocasión es bodegas Don Octavio, que son de Albacete, de Castilla-La Mancha. Tenemos broche de oro ya a todo este combinado. Y bueno, la verdad es que quiero hacer hincapié en que has dicho que el público, como nosotros y los que han venido hoy, que pueden llamar o reservar para comer aquí, tan a gusto como estábamos comiendo nosotros en otra ocasión y como vamos a comer. Claro, ¿cómo deben hacerlo? Mira, nosotros ahora en nuestra web, en CESMA Costa del Sol, en la Escuela Hostelería CESMA en el Palacio de Congresos de Estepona, y ven la información genérica sobre la escuela, la información de los cursos, las ponencias, los talleres. Pero donde sí tenemos la información sobre los menús de degustación es en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí se los localizan en Facebook o en Instagram. Muchas felicidades por lo que estáis haciendo, esta gran labor. Tú que eres un gran profesional, que te conocemos ya de hace tiempo, que se lo transmita a estos chicos que tienen mucha ilusión y muchas ganas, me parece de verdad una cosa de verdad increíble. Así que felicidades a ti y a todo el equipo que formáis también. Muchas gracias a vosotros y también esperando que se apunten las personas que quieran disfrutar de una experiencia gastronómica como esta en la Escuela Hostelería CESMA, servida por los alumnos, es extraordinaria. Aquí los esperamos. Vamos, doy un pasito por Estepona, que Estepona está preciosa. Sí, claro que sí. Hablamos con Miguel Rubio, es el chef de cocina y que está también enseñando a estos alumnos, que ya parecen alumnos ya aventajados, ¿eh Miguel? Los veo muy sueltos, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que ya llevamos cuatro menús y desde el primer día lo que están haciendo muy bien, es que ya están muy contentas y yo estoy muy orgulloso, la verdad, de lo que están consiguiendo. ¿Cómo se llega a transmitir lo que tú sabes? Porque yo siempre he pensado que no es fácil transmitir lo que uno sabe a otro, ¿no? Ser profesor no es fácil, ¿no? ¿Cómo lo consigues tú, no? Porque lo veo tan difícil, ¿no? Y a ellos con tanta ilusión que eso tiene que haber una fórmula, algo, ¿cómo se lo transmite, Miguel? Pues lo primero creo que te tiene que gustar, si no te gusta no creo que puedas transmitir mucho. Y lo segundo que el conocimiento tiene que estar muy bien interiorizado, nosotros decimos que cuando tienes el conocimiento interiorizado puedes llegar a explicarlo. Es más, una de las tareas que yo pongo es que un alumno se lo explique a otro. Claro, porque si sabe explicarlo, sabe explicar la técnica, el emplatado, lo que tenga que explicar, significa que sabe hacerlo realmente. Por lo tanto, se podrá defender en un mercado laboral. Siempre aprendemos nosotros también de ti mucho, ¿no? Hombre, claro, de todo el mundo se aprende, esto funciona así, de todo el mundo se aprende y siempre aprendemos un poquito de todo el mundo. Entonces, ¿cuántos menús, 13 menús lleváis ya a cara al público, no? Cuatro menús, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo lo habéis visto? Pues, a ver, el primer día un poco caos, es normal, porque son platos nuevos, nada más que sé emplatarlos yo, y tengo que estar detrás de ellos, pero cada vez van más sueltos. Antes necesitaban tres días para elaborarlo todo, tres días. Así que es verdad que seis horitas al día, no es como una cocina normal, pero ahora ya tardan la mitad y van mucho más sueltos. Así que yo estoy contento, y además la gente también, así que... Bueno, dime algo de los platos que se van a presentar hoy, que yo, vamos, me quedé la otra vez que vine, maravillada, ¿no? Sobre todo por esas texturas, esas salsas, la presentación, cómo estaba todo. Bueno, es que fue maravilloso. Entonces, me gustaría que definís la bodega de los platos. ¿Cómo has pensado también en el tema de la bodega en el maridaje, no? Porque también tiene que ir conjugada las dos cosas para que ninguna pierda el sabón y se desarte sobre otra, ¿no? ¿Cómo se ha hecho? A la primera pregunta sobre el menú, el menú está enfocado a la comida tradicional y a los ingredientes de kilómetro cero, de Málaga, que intentamos potenciar siempre la comida tradicional porque es algo que se está perdiendo. Entonces, hemos jugado un poco con la historia y luego nosotros pues le metemos las texturas porque creemos que es muy importante a la hora de llevarte un plato a la boca que tenga distintas texturas. Y en nuestro caso tenemos un menú que tiene 11 elaboraciones con todas texturas diferentes, diferentes entre sí. Y yo creo que eso da mucho juego. Y con respecto al maridaje, pues no es tan complicado porque realmente nosotros lo que tenemos que vender es que te tiene que gustar el plato y muy difícilmente te no marida con un vino que elijamos. Siempre manteniendo que, bueno, cuando algo lleva vinagre es muy difícil de maridar, cuando algo es muy acentuado hay que meter una espumita. Y con esos truquillos, pues con ayuda de la bodega, en este caso hoy tenemos a otra bodega diferente, Don Octavio, pues lo que hacemos es que de la mano del sumillé o del que ha creado el vino, nos ponemos en contacto y creamos una conclusión. Es bastante fácil, no es tan complicado, ¿eh? Nosotros no lo hacemos a nivel como lo puede hacer una estrella de Michelin. Nosotros estamos un poquito bastante por debajo. Entonces es más humilde y la gente, pues bueno, yo espero que no sea muy crítica con nosotros. Sí que lo intentamos hacer lo mejor posible, pero ya, yo siempre lo digo, cuando abrimos, ya ustedes lo saben que han estado sentados, nos vamos a equivocar. Perdonen no, queremos mejorar. Es que la verdad, lo hacéis tan bien, que no hay que perdonar nada, todo lo contrario, sino agradecérnoslo siempre. Entonces, a lo que hacéis, yo creo que al público también le está gustando mucho, ¿no? Y además, de hecho, estáis repitiendo, lo vais a abrir ya, vais a tener lo que es abierto el comedor al público todos los días en un futuro. Sí, en un futuro bastante próximo. No podría decirte porque la logística es un poco compleja, pero en un futuro no muy lejano. Bueno, queremos poner, en principio vamos a hacer un jueves menú diario, viernes menú degustación, e iremos ampliando de jueves hacia atrás, los días hasta completar lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes seguirá siendo menú degustación. Si la gente lo pide, pues haremos menú degustación por la noche, que obviamente será un poco más atractivo, será un poco más de show, porque la noche te da ese juego que no te da el día, pero la idea es ir creciendo. Si la gente lo quiere y lo pide, nosotros se lo vamos a dar. Estamos aquí para eso. Felicidades, Miguel. No te voy a robar más tiempo. Tienes que ahora presentar todos los platos, tienes que estar atendiendo dentro o fuera. Te agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado, que nos cuente cómo vais y que tengáis mucho éxito también en todos los proyectos que vayáis a desarrollar. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.